Música 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 Hola Pecubers, este día de hoy tenemos una revisión de un combo muy bueno que nos ha llegado, que es el Shadow 6x6 de la versión 2 les acabamos el video Y bueno Pecubers, vamos a proceder con la revisión del Shadow versión 2 esta viene la versión stickers ahí viene una pequeña cajita que no trae nada mas que unas tarjetas las tipicas de Kiwi que ya se han visto en los bulk 2x2 a ver y bueno los colores son los típicos colores de Kiwi veamos el giro esta bastante bonito de hecho el giro es suave se siente bastante suave los colores como pueden ver contrastan bastante bien como 3x3 tiene buen giro de hecho es suave, rápido los imanes si se llegan a sentir, no son tan fuertes me parece pero si, si se llegan a notar corte las esquinas a ver, línea con línea sufre un poco bueno ya saben que al ser cubo con tantas piezas 6x6, desde 5 para arriba ya sufre un poco en corte de esquinas por la cantidad de piezas pero aun así lo puede hacer bastante bien ahí se puede notar por momentos se traba pero si, si llega a ser línea con línea corte inverso bueno, no tiene demasiado no tiene casi pero igual no se, no se llega a necesitar tanto mas el corte normal pero si lo llega a ser la base es base primaria por dentro eso hace que se nota que el giro es bastante suave vamos a mezclarlo a ver que paso unos pequeños bloqueos del 6x6 de todos los 6x6 creo que tienen ese tipo de bloqueos en las capas internas los imanes se sienten un poco mas que en las capas externas y en la capa del medio se siente igual que en las capas medias asi que esta bastante bueno de hecho yo no practico mucho 6x6 antes practicaba pero nunca llegue a ser tan bueno asi que pero si me esta usando bastante este a ver que mas se podría decir de este ya dije los imanes se sienten bastante bien sobre todo en las capas internas en las externas no se siente tanto en comparado con las en medio pero se puede resolver bastante bien como 3x3 también tiro suave el corte de esquinas también es muy bueno los colores se controlzan bien y bueno al ser la fuerza de los imanes la capa inmedia un poco mas fuerte que la externa facilita bastante el hacer movimientos con la capa M como por ejemplo la H se me traba un poco pero pueden ver que los movimientos de M no hay problema en hacerlo y bueno creo que no hay mucho mas que decir vamos a hacer un solve para comprobar como va este cubo con mezcla de 3x3 porque estoy flojo y me va a flojar de mezclar todo 6x6 jajajaja un clásico asi que veamos como me va Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.